¡Suscríbete al canal! Y el empresario Gastón Fachín, también con el grupo Figari Band, dirigido por Diego de Meneses y los alumnos del profesor Fernando Sequeira del Instituto de Formación Docente Carrera Profesorado, nos estarán acompañando en un encuentro más en Hablemos desde Exteriores. Así que ya los estamos invitando para que usted pueda disfrutar de esta nueva puesta en escena de Artigas Televisión Canal 3. Continuamos con las noticias. El Intendente Pablo Caran Murillo recibió esta mañana en su despacho al Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Doctor Carlos Albizu. Alvisu firmaron un convenio que impulsará actividades deportivas y medioambientales con el compromiso donde este aporte refuerza el compromiso con la comunidad de toda la región, principalmente con los sectores que más lo necesitan, expresó Albizu en la conferencia de prensa realizada esta mañana. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, desde hace un año aproximadamente, viene trabajando fuertemente lo que nosotros le llamamos el desarrollo regional. El desarrollo regional es algo que cuando se hizo la represa hace 42, 43 años, aquellos pobladores, tanto de la región de Salto Grande, del lado argentino como del lado uruguayo, la vieron como una gran oportunidad para que sus comunidades se desarrollaran de la mejor manera. Eso pasó allá por los años 60 y pico y después empezó la obra en el 73, pero siempre fue un debe y fue algo que la población de nuestras regiones, y cuando uno habla región de Salto Grande, del lado uruguayo, habla de Salto, que es el punto donde está la represa, pero también ahí está Artigas, está Paisandú, y está Fraiventos, ese debe es algo que nosotros desde hace un año queremos empezar a, de a poquito, poder estar a la altura de las circunstancias, y de aquellos que pensaron esa represa, no solamente como una empresa que produce energía, y hoy produce cerca del 50% de la energía de nuestro país, sino que en aquel momento ese era el punto número 3. El 1 siempre se pensó, y como gente local, como gente de la región, en el desarrollo y el mejoramiento de nuestras comunidades. Entonces esa aposta nosotros la agarramos hace un año y empezamos a trabajarlo. Se trabaja fuertemente en Salto, se trabaja fuertemente en Paisandú, en Fraiventos y en Jun, algún tema se viene realizando, pero había que mirar un poco más para arriba, y ahí uno cuando mira para arriba estaba ya Unión y es Tartigas, que realmente poco se ha hecho en los últimos años. Y ese debe, y esto lo hemos hablado con Pablo, con Rodolfo, lo estuvimos hablando en su momento también con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, bueno, era algo que queríamos nosotros realizar. ¿En qué va el desarrollo regional? Va, sí, en algunos temas económicos, en los cuales desde lo que es algo que se llama responsabilidad social empresarial, que queda en Salto Grande, con el tema del pasaje de camiones que vienen sobre todo de Paraguay, en el peaje, y a través de esos fondos, bueno, se vuelca en diferentes actividades, que tienen que ver sobre todo en temas de la salud, en temas del deporte, en temas de medio ambiente, como queremos encarar aquí a Artigas, en temas culturales, en la educación, y acá puntualmente en Artigas, si bien se ha hecho en Bella Unión algún tema puntual, con algunos clubes deportivos, el otro día también con el hospital de Bella Unión, que se hizo una donación de un contenedor, que se amoldó y se arregló para tizanería, que necesitaban por una falta de espacio, y sobre todo para encarar toda esta pandemia que se sigue viviendo, si bien hoy con augurios de que viene mejorando, pero hay que seguir en la lucha. Continuamos, la licenciada en enfermería y funcionaria de Gremeda, Verónica Silva, habló de las actividades que están realizando en este centro privado, relacionada a la Semana del Corazón. Estas jornadas sirven para diagnosticar pacientes que, por una razón, no pueden tomarse la presión y realizarse diferentes controles. En la entrada de Gremeda existe un stand con muestras de actividades y folletos, promocionando lo importante que es esta semana, la Semana del Corazón. Como todos los años, Gremeda se adhiere a lo que es la Semana del Corazón, teniendo en cuenta que es una oportunidad como para poder muchas veces diagnosticar pacientes que, por alguna razón, no son controlados de la presión, no se controlan el hemoglucotés. Bueno, estas instancias aprovechamos entonces para, muchas veces, abarcar ese tipo de pacientes. Las actividades, como podrán ver, pusimos un stand donde hacemos el control de presión arterial, hacemos el control de hemoglucotés y, bueno, y si amerita derivarlo por alguna cosa, alguna cosa que se identifique, bueno, se hará dentro de lo que es la institución. Todos los que lleguen, los usuarios que lleguen a la puerta de Gremeda, se los invita a pasar al stand y, bueno, aprovechar, incluso, como decimos, ¿no? La prevención y la promoción es una de las principales estrategias que tenemos nosotros, más que nada, enfermería, para poder abarcar este tipo de factores de riesgo que son los cardiovasculares. Los factores modificables, que es lo que más podemos nosotros tener en cuenta a la hora de trabajar con estos pacientes, bueno, y es eso, esos factores que, bueno, aprovechamos a educarlos, a promover lo que es el cambio de hábito, que creo que es una de las cosas más complicadas de cambiar, ¿no?, en el ser humano. Continuamos informando. José Carlos Martínez, presidente de la Comisión Fomento de la Escuela Rural Número 33 de Javier de Viana, expresó que están trabajando muy bien en lo que será la construcción de la cancha polideportiva en este centro educativo. Han recibido muchas donaciones de materiales de construcción. Al momento están necesitando la donación de un nylon que sirve para cubrir el piso de la cancha y no permitir que tenga humedad y el valor del mismo ronda en los 20.000 pesos. Solicitan la colaboración de empresas o productores locales, por supuesto, la colaboración de todo el público en general. Manifiesta José Carlos Martínez para este mes de octubre que está previsto ya el comienzo. A partir del 15 de octubre en adelante está previsto el comienzo de las obras de la cancha del polideportivo. Como referente de la escuela, ¿verdad?, como presidente de la Comisión y también como es alumno de esa escuela, se viene un trabajo muy importante que se viene haciendo hace unos pares de meses. Felizmente llegamos a las 400 bolsas de Portland, las 25 metros de arena y 25 metros de brita. Lo que sí ahora estamos trabajando es para conseguir el nylon porque para la cancha no venir humedad hacia arriba en la cancha y para que no vuelva a suceder lo mismo que romperse por tema de la humedad. Se va a colocar un nylon, que ese nylon es un costo de 20.000 pesos y estamos tirando líneas, como decimos, a distintas empresas y a productores para lograr esa dicha colaboración para la cancha. Pero en sí venimos bien, un sueño que estamos ahí, cerquita, ¿verdad?, de concretarlo. Tenemos una idea de fecha a partir del 15 de octubre poder comenzar y llegamos a concretar lo de nylon, ¿verdad? Se viene trabajando precioso con todo el apoyo de la sociedad, de los exalumnos, de los amigos de la escuela, de la parte de la directiva de la escuela, ¿verdad?, los maestros, los profesores, porque allí somos una escuela y un CEI, un centro integrado educativo ahí, que para nosotros es una institución sola y trabajamos por el PRO de toda la escuela, ¿verdad? Muchísima gente viene colaborando, una bolsa tras bolsa. Este viene haciendo, como lo manifestabas tú, es juntar todo lo que necesitan para esa cancha polideportiva. ¿También la mano de obra va a estar a cargo de la Intendencia de Artigas? Sí, la verdad que sí, y muy bueno que nos hagas recordar eso. Venimos en una campaña de una bolsa, de dos bolsas, de tres bolsas, y yo hago un refrán muy común que dice que la gallina de engrado engrado es un papo, ¿verdad? Y nosotros somos así, tenemos una campaña de conseguir con un exalumno, con un vecino, con un amigo, con un empresario, que nos han llegado muchos empresarios ahí, productores, arroceros, ganaderos, cabañeros, ayudando a la escuela a través de eso. Y fíjate que esas 400 bolsas de Portland, todo a través de una, dos bolsas, de tres bolsas, algunos más, pero todo lo que allí recibimos, todo es de corazón, porque la gente nos hace esa donación de corazón. Es alumnos, se sumaron un montón, como lo dije, y amigos de la escuela. La mano de obra hemos, como es, contactadonos con el Intendente y con todo su equipo para lograr tener esa mano de obra a través de la Intendencia, porque es una cancha grande, de 27 metros por 14, si no me escapan los números, es una obra importante, ¿verdad? Entonces necesitamos la mano de obra, que para la escuela sería caro, pero felizmente la Intendencia va a colaborar con nosotros a través de la mano de obra, así como ha colaborado. La referente de Madrinas por la Vida, Lucía Fela Artigas, volvió a expresar que están a la espera de la construcción de un baño en el local de Madrinas y que pretenden realizar una reunión con el padre de la Iglesia, San Eugenio del Cuarey, para que les confirme el sí de este proyecto y que a la breve edad se logre esta construcción para poder recibir a las madres en buena comodidad. Bueno, el tema del baño todavía está en hablemos, porque, bueno, la última palabra tiene el padre y el padre se iba a una reunión espiritual y después sí se iba a comunicar conmigo. Y en esto que yo no estaba, bueno, supongo que esta semana capaz que podamos hablar. Y, bueno, parecería que iba a salir la conexión del Liceo 4, ya que el Liceo es católico, ¿no? Todas esas cosas uno va sabiendo a medida que, bueno, que se van escarbando, ¿no? Para llegar al baño. Pero sí, va a salir. Cuesta un poquito porque, claro, hay que hacer todo un trámite. Como te dije, la autorización del padre. El padre ya dijo que sí. Pero, bueno, hay que ver esas otras cosas también. Este hablé con la directora del Liceo. Ella me dijo que, bueno, que ella ya había mandado la nota, pero la nota tiene que venir del padre. Después tiene que mandarlo a salto. Y después tiene que ver el arquitecto, por dónde va a pasar el caño. Es decir, bueno, es toda una movida, pero sí va a salir. Bueno, tener paciencia, ¿no? Este es uno de los proyectos, porque pretenden también hacer un comedor allí, ¿no? Sí, sería la idea. Pero, este, en primer lugar es el baño. En primer lugar es el baño. Y después sí se podría hacer. Pero sí hay tantas cosas para hacer, ¿no, Rodrigo? Pero, este, bueno, confiarme que, bueno, que va a salir y que vamos a estar mejor. Este, hay muchas actividades y muchas cosas para hacer, pero como el tiempo es poquito por no tener el baño, entonces, bueno, este, está, tenemos que esperar eso. Sabemos de que, que, bueno, que las mamás que van allí con los niños no pueden estar mucho tiempo. Uno a veces tiene más ganas de disfrutar a la mamá con el niño, conocerse más. Y, bueno, y el tiempo no da porque hay que irse, porque no hay baño. Y, bueno, son todas esas cosas que, que, bueno, que fueron, este, como te puedo decir, se fue, este, llenando, vamos a decir, de, 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 de expectativas que no había. Porque se pensaba de que, bueno, que se iba a poder trabajar como venía trabajando. Pero Madrinas creció mucho y va a seguir creciendo porque viene mucha gente de Cuaraí. El lunes, el lunes pasado que abrí, fueron tres mamás. Jovencita, una jovencita, 18, 17 años. Entonces, este, estamos para eso, ¿no? Estamos para ayudar a esa mamá que está embarazada, que sabemos que hay un lugar para ella, que, que bueno, que le podemos dar todo el apoyo que ella necesita. Y, bueno, y después, este, seguir encaminando. También queremos ver si, si se puede sumar un psicólogo, porque antes teníamos, ahora no. Así que, bueno, estamos pidiendo de que, bueno, aquellas personas que quieran trabajar voluntariamente en Madrid van a ser bien recibidas. Conocemos ahora la cotización de las principales monedas. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El dólar cotiza a la compra 41.65 y a la venta 44.05 estable. El euro en baja a la compra y a la venta 47.16 y 52.57. El real estable 7.30, 9.30, compra-venta respectivamente. El peso argentino estable 0.07 y 0.45. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. A continuación, otras noticias. Continúan las diferentes competencias del mountain bike. En instantes llega el segmento deportivo con estas y otras noticias aquí a la edición central de Info 3.